Hola, siguiendo con mi semana de Halloween os traigo unas recomendaciones cinefilas para estos días Tengo el todo, tengo comedias terroríficas, se dice así o terror cómico, no sé cómo decirlo Tengo películas de miedito, tengo películas que son más de sustos pero que son muy entretenidas para estos días Tengo películas un poco gores también de todo Empezamos con Happy Death Day, Feliz Día de tu Muerte, estrenada en 2017 No sé si se estrenó en el Festival de Sitges el año pasado o bueno, la trajeron al Festival de Sitges En el género pone terror, misterio y suspense Es bastante divertida Se podría decir que es la versión de Atrapado en el Tiempo pero protagonizada por una universitaria A la que el día de su cumpleaños la matan Se vuelve a despertar ese día y tiene que averiguar quién le ha matado para que el día pase Y bueno, intentar que no la maten, lógicamente La vi sin ninguna expectativa y la verdad es que me pareció muy divertida Después tenemos The Baby Seater que es producción de Netflix También la trajeron a Sitges el año pasado Y pues inmediatamente se estrenó en Netflix Si tenéis la plataforma la podéis ver Es una comedia de terror Eso, no lo he dicho bien antes Comedia de terror Es una película adolescente, comedia de terror Dirigida por MGC Joffe McGinty Nichol Vaya nombre tico, amigo Pues eso, es una comedia de terror muy divertida Un poco gore Está muy bien Seguimos por la versión de 2017 de It Yo no he leído el libro por lo que mi opinión es solamente hacia la película Me gustó muchísimo De verdad, mis expectativas eran muy bajas cuando la vi Pero me sorprendió, me gustó muchísimo Hay momentos bastante aterradores Maldito payaso Es verdad que yo la anterior versión Recuerdo haber visto escenas De muy pequeña Puede que la viese entera Pero a lo mejor mi subconsciente de Niña con miedo Pues como que ha borrado momentos Entonces yo recuerdo solo alguna escena Y me daba bastante miedito Pero a este payaso también Después tenemos Ghostland Que la trajeron al Festival de Sitges este año Que os hablé de ella en el vídeo que hablaba de las películas de Sitges Que me apetecía mucho ver Os dije que esta ya la había visto Es una película canadiense Dirigida por Pascal Laugier Es una película que la verdad es que tiempo después sigo pensando en ella Me ha parecido una historia muy perturbadora De verdad O sea, vedla porque merece mucho la pena Tiene dos giros de guión que me parecen muy geniales Es como una visión diferente del género Por lo menos os hablo desde mi punto de vista De lo que yo he visto de terror ¿Vale? Y no sé que creo que está muy bien Vale, después seguimos con otra película Que en realidad no sé si meterla en el género terror Sino más bien en el género fantástico Pero me dio bastante terror ver esta película De verdad Los momentos finales Terror, pánico ¡Wua! Angustia No sé cómo explicarlo Pero yo estaba viendo la película Y era una sensación de No puedo apartar los ojos de la pantalla Pero necesito que se acabe esto Porque me va a dar un ataque al corazón Y os hablo de Mother Day, Darren Aronofsky Esta película pues tiene muchos amantes Muchos detractores Pues es lo que pasa con el cine El arte Las historias en general Pues hay personas que les gustan Y a otras que no Pues a mí me ha gustado Yo soy muy fan de este director Para mí Cisne Negro, por ejemplo Es una de mis películas favoritas Me parece que a mí como espectadora Hace que sienta unas cosas Viendo su cine Que no me suele pasar con muchos directores Y pues no sé No os voy a decir más Si no la habéis visto Porque es meterse en spoilers Esta película tiene muchas hipótesis Que después de verla Podéis ir a un montón de canales de Youtube Artículos y demás En las que pues os hace una explicación De qué significa Es una metáfora totalmente Esta historia Y bueno Pues ahí me dejo Seguimos con otra película Que ya vi hace más de un año Y también me gustó muchísimo No tanto a lo mejor el final de la historia Como está terminada Pero me pareció Un planteamiento brutal Como está tratada Este paso de la adolescencia A la adultez Y no sé Me parece Y da Hay momentos de bastante Asquito Os hablo de Crudo Grey Película franco-belga Escrita y dirigida por Julia Do Cournau Perdón por mi pronunciación ¿Vale? Ganó el premio Fipresti En Cannes En 2016 Y Bueno pues trata Cuánta la historia De una joven vegetariana Que se convierte en caníbal Así Os lo dice En Wikipedia ¿Vale? Creo que está Bastante bien resumida La historia Después pasamos A una película Que se ha estrenado Este año Que Está teniendo críticas Brutales Y me parece Que están Totalmente Acertadas Y es Hereditary Es estadounidense Es gita y dirigida Por Ari Aster Y es estrenada En el festival De Sundance Este año En 2018 Buah Es que Empiezas viendo Una película Pensando que es Una cosa Acaba siendo otra Y me encanta Me encanta Que es como Ha pasado En una serie Que he visto recientemente Que ya os hablaré De ella Bueno Está hablando Por todos los lados Vamos a engañar Bueno Pasa Que Hereditary Mezcla El drama Familiar Y el terror De una manera Espectacular Te hace adentrarte Tanto en esos personajes En su drama Familiar Para de repente Mostrarte Ese terror Mira Me estoy acordando Me estoy acordando De una escena Y se me está poniendo Dos pelos de punta ¿Vale? Bueno Dos Ahora estoy pensando En otra Y de verdad Son escenas Yo veo otras películas En el momento Me asustan Y tal A lo mejor Esa noche Puedo pensar en ellas Pero se me van de la cabeza Pero hay dos escenas De esta película Que creo que no voy a olvidar En la vida Y esto no me pasaba Desde que veía yo Darkwater Y Rin Las japonesas Creo que no me pasaba Desde entonces Vale Ahora me estoy acordando De Darkwater ¿Vale? Venga Hasta luego Después os voy a hablar De tres películas Españolas Que he visto este año Que me han encantado Las tres Una es El bar Que la tenéis ya En Netflix De Alex de la Iglesia Estrenada en 2017 Que maravilla O sea Maravilla Me ha encantado Utiliza el término De virus Para contarnos El virus Que somos como sociedad La escoria Es que O sea Tenéis que verla Y me parece El reparto está Increíble Unos más que otros Tengo que decirlo Porque yo lo siento mucho Pero es que Mario Casas Es algo Que no sé por qué No me llega Pero así En general El grupo actoral Está brutal Y esos últimos Momentos Por los túneles Son Muy perturbadores Muy guay Después tenemos Verónica De Paco Plaza Estrenada en 2017 Esta película Que se basa En varias historias reales Sobre Ouija Esperitismo Y demás Historias Ocurridas en España Está ambientada En los años 90 Con una banda sonora De héroes del silencio De verdad Fue como Regresar A mi adolescencia Además Bueno Historias aparte Yo Jugué un poco A la Ouija En mi adolescencia Me llevé Un par de sustos Me alejé Un poco De todo eso Pero Hubo un tiempo Que fue bastante Obsesión Para mí Todos estos temas Y bueno Fue un poco Como Recordar Todos esos momentos Y También tiene Un momentazo Muy Muy brutal Después Tenemos El secreto Del marrobón De Sergio G. Sánchez Que es su Primera película Como director Él es guionista De Varias películas Españolas Que hemos podido ver Como Lo imposible El orfanato El secreto Del marrobón Es un Drama de terror También Es que a mí Todas estas películas Que explotan El drama Y el terror Como deciros El bosque Por ejemplo Lo que hace Si Amalan Cuando habla De estos dos géneros Me parece Maravilloso Y bueno Esta película Yo también Fue una de estas películas Que me la puse Un domingo Sin ninguna expectativa Y acabé Muy emocionada Porque Aunque la historia Nos pueda resultar No tan original Cuanto el concepto Vale Pero creo que Está rodada De una manera Con mucho amor Muy delicada Los actores Están Brutalísimos Todos esos actores Jóvenes Promesas Brutalísimos Y no sé La fotografía Me pareció Maravillosa No sé Me parece Una película Muy bonita Muy bonita Aquí Hablando de terror Vale Y por último Recomendaros Dos sagas Que son de estas De que No son terroríficas Tienen sus cositas Pero Me parecen Unas sagas geniales Para empezar A ver En estas fechas En Halloween Os hablo De The Conjuring Y Insidious La monja No ha sido dirigida Por James Wan Que es el director Los de Insidious Son cuatro Yo solo he visto La uno y la dos La uno bien Y la dos Me gustó bastante Y no sé Es como No sé Si estás Perturbada De la cabeza Pero Hoy está El día Lluvioso Entonces yo Me pongo la matita Y me pongo a ver Estas películas De Miedito De Fantasma Y es como Que a gustito Que feliz Si Así es la vida Recomendadme Películas De Miedo Por favor Porque He visto Sobre todo En Netflix Que es la plataforma Que más veo Bastantes Películas Que suben De Miedo Pero Como que Me da cosita Porque como No sé Qué tal Pues No sé Si me dice la pena Verlas o no Y bueno Eso Pues Si os gustan Las pelis de Miedo Y me queréis Recomendar Alguna Que pueda Que no conozca Me lo podéis dejar En la cajita De información Y nada Un besito Feliz día de muertos Adiós Pááááááááááááááááááááááááááááááahááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá